El Valle de México aglomera edificios, trajineras, arquitectura prehispánica e incluso un volcán. Su nombre viene de Chictli, que quiere decir ombligo, precisamente por la forma cónica que el volcán conserva después de su erupción. Este es un volcán súper joven y es el encargado también de que se formara todo este paisaje de roca volcánica que tenemos aquí en el sur de la Ciudad de México, llegando hasta lo que hoy en día es el Estadio Azteca, San Ángel, Coyoacán. El volcán Chictli hizo erupción hace 1.700 años. Bajo la lava que expulsó, una urbe antigua quedó sepultada, Cuicuilco. Algunos historiadores llaman a Cuicuilco la Pompeya Mexicana, una ciudad que estaba en su apogeo. Aproximadamente tenía 20.000 habitantes cuando este volcán hace erupción. Los habitantes de Cuicuilco les da tiempo de huir, pero finalmente las lavas llegan hasta su ciudad y la ciudad queda totalmente sepultada. Si este volcán no hubiera hecho erupción, la historia de la Ciudad de México sería otra. Hoy, este volcán se encuentra inactivo y ofrece un increíble espectáculo. Gracias a la situación geográfica en la que se encuentra, pues se pudieron formar algunos conductos o túneles de lava que el día de hoy podemos visitar. Imagínense aquí corriendo la lava y posteriormente la que estaba en contacto con el aire se iba solidificando. Y entonces se iba haciendo como una pequeña costra, pero por dentro el magma seguía fluyendo. Para llegar a alguna de estas grutas, es necesario equipo especial. ¡Fuerza, guerreros! ¡Fuerza! Es un reto lleno de adrenalina. Un miembro de la producción de Vive Más se vio en dificultades durante el descenso. Pierde control de su cuerpo, que pierde el equilibrio y finalmente el peso le gana hacia atrás. Pues él queda en una posición incómoda y de cabeza. Cuando llegué al piso, sentí otra vez la tierra firme. Me sentí seguro. Nunca había hecho algo como eso. Creo que jugó mucho el hecho de la motivación y los expertos a mi lado. Sigue a pasar por la mente que pudiera caerse, pero te repito, gracias al equipo, es de que uno también hace confianza y pues es simplemente apoyarlo, animarlo. Y para coronar la experiencia, una caminata en ascenso para llegar a la cima del volcán. Tenemos una gran responsabilidad y a la vez un gran privilegio de tener estas zonas. Que este lugar es importante, es importante verlo, pero es importante conocerlo y es importante conservarlo. Quiero invitarte a que no te pierdas ninguno de los contenidos que tenemos para ti, activando la campanita y suscribiéndote a nuestro canal. Hazlo ahora.